También se trabaja relacionado con la producción. Uno de los productos líderes de nosotros aquí en el centro es la vacuna recombinante contra hepatitis B. Es una vacuna que está introducida ya en el Programa Nacional de Medicina. Es una vacuna que ya ha sido introducida en el Programa Nacional de Medicina. Y que se exporta a diferentes países. Y que también exportamos a diferentes países del mundo. Y a la Organización de las Zonas Unidas. Y a través de la UNICEF. Esta planta de producción está calificada por la OMS. Y ha sido recalificada cuatro veces en los últimos años. Y eso es un requerimiento imprescindible para poder exportar. Porque es un requerimiento imprescindible para ser certificado por una organización de salud mundial para el exporte de esta medicina. Recombinando hepatitis B. En este sentido, hay que cumplir todas las especificaciones que las organizaciones internacionales... The WHO establishes a number of specifications and requirements. We have to comply with these specifications for the medicine to be exported. Ok, en esta producción de la vacuna. So, in the production of recombining hepatitis B vaccine. Se utilizan anticuerpos monoclonales. Monoclonales and monoclonal antibodies. Monoclonales and monoclonal antibodies. You know what's a monoclonal antibody? Conocen que son los anticuerpos? You know what's anti-bodies? Ok. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos... Entonces, son anticuerpos que reconocen una zona específica, no son anticuerpos contra toda la molécula, sino contra la molécula específica de la molécula, no toda la molécula. Entonces, utilizando estos anticuerpos en la producción, cuando la levadura produce la proteína, el antígeno de la hepatitis B, de esta forma podemos capturarlo más fácil. Dentro de toda la levadura. Entonces, cuando la levadura produce el aumento del antígeno, el antígeno es capaz de identificar la hepatitis B antígeno y capturarlo para disolverlo. Como el radioláser, ¿no? No, para purificarlo. Para purificar el antígeno de toda la levadura. En este caso, es un elemento importante en la producción. Pero, estos anticuerpos normalmente se producen en ratones. Se pueden producir también en el laboratorio, pero los que se utilizan en la producción se utilizan en ratones. Pero, ¿cuál es el problema? Que los animales y los humanos pueden compartir enfermedades similares, de virus, virus, etc. Y, para evitar la transmisión de este tipo. Entonces, para evitar la transmisión de la enfermedad, porque se usa esta molécula en el proceso de producción del antígeno que se va a usar después en humanos. Lo que se hizo fue obtener el anticuerpo monoclonal, lo obtuvimos en plantas de tabaco. ¿Qué quiere decir esto? Que el posible riesgo de contraer enfermedades virales, a partir de los animales, se eliminó. Entonces, esto es una tecnología que en estos momentos está emergiendo. Y que nosotros logramos establecerla. De forma general, se utiliza en investigación. Pero aquí la hemos introducido en la producción. De ahí que estas casas que ustedes ven aquí están destinadas a la producción del anticuerpo monoclonal para la producción del antígeno de la hepatitis C. Después que nosotros demostramos que el concepto funcionó. Y funcionó a gran escala. La tecnología comenzó a ser usada para otras moléculas. De ahí que también se estén produciendo en este momento. Y ahora estamos produciendo moléculas o anticuerpos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Desarrolladas por otro instituto. Pero que las producimos ahora nosotros aquí con esta tecnología. Eso lo que indica es que los centros, los polos científicos de la Habana. Contrario de trabajar independientes. Trabajamos de forma conjunta. Trabajamos de forma conjunta. Otro ejemplo de esta integración. Es que gran parte de los productos que se producen aquí en el centro. Se envasan en otros centros. Nosotros no tenemos facilidades aquí. Y por eso nos concentramos en los principios activos. De ahí que nos concentremos en los principios activos. Entonces, nosotros nos concentramos en lo que llamamos activos. ¿Qué tipo de principios activos? ¿Qué tipo de principios activos? Activos principios. Bueno, estuvimos hablando un poco de la vacuna de la diabetes B. So, we were talking about the vaccine of hepatitis B. Hablemos de otros de los productos. So, let's talk about other products that we produce here. La Universidad de La Habana, en conjunto con la Universidad de Ottawa. Now, the University of Havana, jointly with the Ottawa University in Canada. Ellos lograron producir, obtener. Both of them were able to obtain un polisacario sintético. Synthetic polisacario. That's right. Again, en contra, contra, porque se usa como vacuna contra hemophilus influenza. Used as a vaccine against hemophilus influenza. Esta es una bacteria. So, this is bacteria. Que causa también meningitis. That also cause meningitis. Y cuando los niveles de, de, de infección por meningococos, disminuyen. So, the meningococos infection is reduced. Los casos que empiezan a aparecer de meningococos. No, the cases that are serious. Of infection by the meningococos. Eh, son producidos por este tipo de bacterias. Are produced by this type of bacteria, I'm telling you. De ahí que cuando uno controla la infección por meningococos. So, when we control infection of meningococos. Comienza a aparecer la infección meningococos. So, the meningococos per hemophilia starts to appear. Eh, en Cuba nosotros producimos desde el año 83. Since 1983, we are able to produce. Eh, producimos una vacuna contra, eh, contra Neisseria meningitidis. We, you say. Eh? Neisseria meningitidis. Meningococos. The meningococos. Eh, y la infección por meningococos. So, the meningococos infection started to decrease. No, decrease it completely until 85 or 85. Absolutely. Yeah. Thank you. So, we have 10, maybe 2, 3 cases per year. Yeah. Gracias.